Vamos a tener aquí unas breves palabras con la señorita Dilcia aquí, que se encuentra en sus descansos el día de hoy. ¿Cómo se siente usted por el día de hoy? Aquí trabajando en el norte, así trabaja, mire, puro seno. Esta señorita Dilcia, pintora de hondureña Catracha. Vamos aquí a entrevistar a Dania. No, señor, no quiero hablar. ¿Cómo se encuentra usted aquí el día de hoy en sus labores? Sí, señor, que lo quiero hablar. Ya que se dedican su trabajo en pintura, para que todos miren hasta allá en Honduras en qué trabajan las mujeres aquí en Estados Unidos. Aquí con el señor El Metiche. Aquí el canal El Metiche transmitiendo los envíos a ustedes de Estados Unidos, Georgia. En vivo y en directo en todos los colores. ¿Tiene alguna palabra para su familia allá en Honduras? No, nada, señor. Saludos para su papá, su mamá. Allá solo estarán dando verdes, porque así como trabaja ahí, ya están metidas en la hambre. Están metidas en el pez. ¿Y usted qué dice? Yo. ¿Cuántos años tiene de trabajar en pintura? Seguimos seis. ¿Y usted, señorita Dania? Yo estoy tres. ¿Tres años de dominar la brocha? Ah, de pintarme los dedos, no, mira cómo ando. ¿Y usted qué quiere, qué palabras tiene para su familia allá en Honduras? Pues, que me manden un par de zapatos, porque mira. Ya no me sienten, no sé. Ay, calcetines, porque ando uno de uno y otro de otro. Como pueden observar, pueden observar el trabajo que ya están haciendo aquí el día de hoy. ¿Y usted qué le quiere decir a su familia en Honduras? ¿No quiere hablar con ellos? Que ellos puedan ver allá que... ¿Está triste? Ok, está triste, dice, porque su familia está allá en Honduras. Ok, hasta aquí llegó el final transmitiendo en vivo desde el canal El Metiche para ustedes. Que tengan un bonito día a todos y por favor denle like al video, compártelo, encontrarla en Snapchat, en YouTube, en Instagram. Y eso no tiene nada bonito para que le den like. Nada bonito tiene para que le den like. En vez de así, mejor así. Que cerquete si. Me ofrece el broma al local barata haciendo. Por lo que dice, me gustó el broma. No me perdonen, pero te pidan. ¡Gracias! ¡Gracias!